Y bueno, pues le damos la bienvenida a Santiago Nieto Castillo, a quien hemos invitado para conversar, hay varios temas, le damos la bienvenida aquí a los periodistas y le agradecemos que se conecte en esta tarde. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Santiago. Doctor, ahora no tiene ninguna responsabilidad pública, fue fiscal para delitos electorales, fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y como son las cosas, estábamos platicando hace un momentito de esta conversación entre el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y Manuel Velasco Cuello sobre una supuesta amenaza del presidente a través del secretario de Gobernación al presidente del PRI. Y hablábamos de la reputación que tiene, de la trayectoria que tiene Manuel Velasco. ¿Tiene alguna opinión sobre esta conversación que seguramente ya escuchó doctor Santiago Nieto? A ver, no, en realidad no, porque estoy en este momento fuera del ámbito de los delitos electorales. En todo caso, pues le correspondería al fiscal electoral o al fiscal anticorrupción hacer un pronunciamiento. Y no me gustaría, digamos, dar un argumento que pudiera ser utilizado en contra, inclusive, pues de dos personas que yo admiro mucho, como son María de la Luz Mijangos y como es José Agustín Ortiz Piquet. Por supuesto que estoy al tanto de lo que se ha comentado y, bueno, en general de los asuntos, pero bueno, yo veo al PRI realmente desesperado, al PRI y en general a la oposición realmente desesperados de cara a la jornada electoral el próximo 5 de junio. Y eso es lo que me hace pensar que en esa desesperación están filtrando estos audios o están generando las condiciones que estamos viendo, por ejemplo, en Tamaulipas, que me parece francamente lamentable en términos democráticos. Justamente cuando usted fue titular de la unidad de inteligencia financiera, se presentó una denuncia en contra de, o varias denuncias en contra del que es todavía gobernador de esa entidad, García Cabeza de Vaca. Y esa denuncia no ha evolucionado en la fiscalía, Santiago, no ha evolucionado en la fiscalía, pero es una denuncia donde de alguna manera advertía que se trata de un grupo político que le gustan los recursos públicos, o al menos eso planteaba la investigación, que están muy pegados a los recursos públicos y era de alguna manera una advertencia a lo que se está viviendo hoy mismo previo a la elección allá en Tamaulipas. Sí, yo creo que lo que estamos viendo en Tamaulipas es que finalmente se trata de un grupo político muy claro que surge en el Senado de la República, que estuvo buscando ganar gubernaturas y ganaron varias de ellas, Baja California Sur, por supuesto Tamaulipas, estuvieron presentes en Aguascalientes, en Durango, y es un grupo político que fue buscando una base homogénea. A partir del paso del tiempo fueron perdiendo uno a uno sus bastiones y finalmente generaron lo que conocimos como alianza federalista, que ha sido uno de los más grandes errores políticos y fracasos que hemos visto en los últimos años, después de la transición democrática y después del 2018. Entonces, este grupo político estaba pensando en eso, en hacerse de poder en el año 2024, y para eso buscaron obtener las gubernaturas y con ello tener recursos. Lo que vimos en muchos de los casos, como también se había visto en, digamos, la generación previa con los gobernadores del PRI, pienso en Roberto Borges, pienso en Sandoval, pienso en Javier Duarte, pienso en César Duarte, esa fue una primera generación, pero la segunda generación, la de los panistas, pues fue esta que estamos viendo con los resultados que ya vimos. Un tema de franca violación a todas las reglas del Estado de Derecho y que generaron los espacios para poder enriquecerse y a partir de ahí mantener el poder. Esto es finalmente lo que estamos viendo, lo que se juega Tamaulipas en la próxima jornada electoral. Así como hubo una generación de gobernadores que fueron finalmente encarcelados o terminaron siendo detenidos fuera del país de puñoprista después de que dejaron sus gobiernos en su alternancia, es un tema que está sucediendo y que estos gobernadores panistas piensan que les puede suceder lo mismo y por tanto están generando las condiciones que hoy vemos, por ejemplo en Tamaulipas, persiguiendo a los presidentes municipales de Morena o persiguiendo a periodistas o a empresarios o a las personas que no se encuentren de acuerdo con ellos con fin de mantener el estatus quo y los privilegios. Creo que este es un gran tema de discusión porque se trata de una práctica que ya vimos y que en este momento son los gobernadores de la alianza federalista. Empezaron bien sus gobernadores y en este momento el bronco está en la cárcel, nadie sabe dónde está Silvano Aureoles y muchos de estos gobernadores fueron perdiendo los espacios. ¿Cómo seguramente pasará en estas próximas elecciones con el caso de Tamaulipas? Y sin embargo, doctor Santiago Nieto Castillo, y sin embargo, para seguir en la lógica no solamente del gobierno de Tamaulipas, sino de este grupo que, como usted dice, se cohesionó en el Senado y que en realidad viene desde el gobierno de Felipe Calderón, porque es un grupo, por lo menos en la parte panista, en el que está Roberto Gil Suar, en el que está Javier Lozano Alarcón, en el que está el entonces senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, su hermano Ismael, actual senador del Partido Acción Nacional. Y sin embargo, ciertamente se actuó a partir de las denuncias presentadas por usted ante la Fiscalía General de la República, pero contra un solo personaje, contra el gobernador, se le desaforó y el Congreso local lo protegió. Pero no es el único implicado en una trama presuntamente criminal vinculado al lavado de dinero, a la defraudación electoral, a la asociación delictuosa, sino que son muchos los que están implicados y finalmente el propósito es que queden en la impunidad y si la Fiscalía no hace nada, pues eso va a ocurrir. Bueno, yo creo que hay que reconocer, efectivamente la inteligencia financiera presentó las denuncias, también la Procuraduría Fiscal hizo lo propio en un tema específico de defraudación fiscal y eso permitió que la Fiscalía General de la República solicitara a la sección instructora de la Cámara de Diputados el desafuego, retirar la inmunidad constitucional del señor Cabeza de Vaca. Esto, también fuimos ambos citados a comparecer ante la sección instructora que votó aprobando y remitiendo al Pleno que terminó aprobando el desafuero en términos del artículo 111 de nuestra Constitución. Hay que decir que después de ello la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión que fue librada por parte de un juez penal y el gobernador Cabeza de Vaca terminó promoviendo un juicio de amparo y se le terminó otorgando la suspensión. Hoy, como sabemos, hay dos controversias constitucionales pendientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por resolverse, pero creo que lo importante es decir que en muchas áreas del Estado, fue la Procuraduría Fiscal, fue la Fiscalía General de la República, fue la Cámara de Diputados, incluyendo su sección instructora, fueron los jueces penales los que determinaron que había una ilicitud. Yo coincido, en realidad creo que debieron de haberse, se pudo haber solicitado la declaración de presencia en contra del senador Cabeza de Vaca, también en contra del hermano que no tiene un cargo público, en razón de los elementos que en su momento se hicieron del conocimiento de la propia sección instructora. Esto es público, forma parte de un documento que se encuentra en la propia Cámara de Diputados, un archivo audiovisual, en donde se relata cómo entran por parte de dos empresas fachada recursos a una SOHOM, 14.3 millones que llegan a la Cámara de la Cabeza de Vaca, como que compra un departamento que a los años lo venderían 42 millones, pero que se lo comprarían otra empresa, de la cual él recibe recursos. Se trata evidentemente de un acto simulado. Además, hay que decirlo, esa empresa, el apoderado legal de la Cámara de Diputados, es una persona que le envía recursos a Cabeza de Vaca, un señor de apellido Tamés. Y eso llevó a que todas las instancias involucradas pudiéramos ver un proceso en el cual el gobierno del estado de Tamaulipas contrataba un tema, presentó un centro de justicia para las mujeres, un tema de una unidad de capacitación, que han contratado a una empresa y esa empresa terminaba enviando los recursos a un tercero, que también es que terminaba enviándole una parte de la contratación gubernamental o llegaba a manos del señor Cabeza de Vaca. Por tanto, no solamente eso, sino la adquisición de bienes inmuebles, más de 17 en Estados Unidos, la generación de estos, la compra de estos ranchos a precios en algunas ocasiones irrisorios, y el hecho de la lucha que se ha mantenido desde el gobierno de Tamaulipas o en contra del gobierno federal por los temas de energía eléctrica, pues lleva para mí a una conclusión muy clara. No es que Tamaulipas o el gobierno de Tamaulipas esté luchando por las energías limpias, todos queremos energías limpias. El asunto es que cuando los campos de energía eólica se ponen en tus ranchos y en los ranchos de tus prestanombres, pues eso en español se llama corrupción. Y en eso es en algo en donde el gobierno federal no iba a estar y yo creo que la sociedad mexicana evidentemente no íbamos a estar de acuerdo. Es decir, perdón Alejandro, es decir, estas empresas de energía eólica están en ranchos del gobernador de Tamaulipas? Hay y también en personas, son empresas extranjeras, llegaron a contratar en ranchos, llegaron a hacer la instalación de los campos en ranchos, algunos vinculados con la cabeza de Bacar, algunos de su familia y pues a mí me hacen pensar que se trata evidentemente de prestanombres. De hecho, uno de los temas centrales hoy de combate a la corrupción a nivel global lo encabeza el Reino Unido y tiene que ver con la identificación de los beneficiarios finales. La gran pregunta es a quién hay que, digamos, quién es el beneficiario final del acto, quién es el que tiene el rancho, el que tiene la casa, el que tiene, pienso, algo que sucedió, hablando ahorita de Alito, algo que sucedió en Campeche en el cual el lugar donde la Fiscalía General de Campeche resguardaba los vehículos asegurados por la propia Fiscalía pertenecía al chofer del fiscal. Esto ya de entrada suena raro, es decir, por qué tendría que tener el chofer del fiscal un terreno que es rentado por la propia Fiscalía. Lo mismo sucedió con el tema que fue un hecho público, notorio, del señor Cebarúa. En el caso de Rosario Robles, pues hubo movimientos de la familia Cebarúa por más de 142 millones de pesos. Todo esto se encuentra denunciado ante la Fiscalía General de la República, aunque el señor Cebarúa tiene una suspensión. Y en ese tema, en particular, un chofer también era propietario de un rancho en Chiapas. Entonces, ojo, el tema de identificar a los beneficiarios finales de la corrupción no es un tema menor, es un tema de agenda internacional y es un tema donde México va a tener que responder ante la comunidad internacional, ante el grupo de acción financiera, internacional y creo que tenemos que estar dando pasos en ese sentido. Yo creo que, como bien se mencionó aquí, habría oportunidad para poder ejercer la acción penal y que ya en todo caso, como en cualquier democracia, los jueces definan que, en última instancia, quién tiene la razón, si la Fiscalía o las personas que han sido diputadas. Había una cierta esperanza cuando usted investigaba, por ejemplo, el caso Odebrecht, de que justamente pudiéramos dar con los beneficiarios finales en el caso, por decir, de Juan Collado o el caso Odebrecht que llevara hacia expresidentes como Enrique Peña Nieto. Ahora, las investigaciones o la eficiencia en las investigaciones la estamos viendo en medios como El País, que publica apenas recientemente, hace unos días, que el señor Peña Nieto recibe un trato de multimillonario allá en España y eso le permite tener una visa de oro. Eso, pues, se ha detenido de alguna forma, la investigación, no sabemos en qué momento se encuentre y si en algún momento los mexicanos vamos a tener a un Enrique Peña Nieto siendo llevado ante la justicia, siendo llevado ante un juez con investigaciones sólidas. Es decir, sí tenemos un problema con la Fiscalía, Santiago Nieto. Bueno, yo creo que el proceso penal lleva sus tiempos y es mucho más ágil los temas de intercambio informal de información como el que puede tener una unidad de inteligencia financiera o algunas otras áreas del Estado. Pero yo creo que hay que seguir y hay que tener confianza institucional en muchos elementos. Creo que la Fiscalía Anticorrupción está desarrollando un trabajo que es relevante, hay que seguir viendo lo que se realiza desde esa instancia de la Fiscalía. Veo muchas Fiscalías locales trabajando en diversos temas, en temas, por ejemplo, la Fiscalía de Campeche, en temas de combate a la corrupción. Ha quedado muy claro la labor que está desarrollando Renato Sales, por ejemplo, en este asunto que sacamos de la realito. Creo que también hay Fiscalías que están avanzando en sus propias agendas personales, mejor dicho estatales, como el tema de combate a la trata de personas en Tlaxcala. Yo creo que hay que ir apuntando hacia allá. Por parte de nosotros hubo alguna empresa que consideramos que estaba con familiares del señor Peña Nieto de forma muy rara operando financieramente y se desarrolló una investigación. Debo decir que los datos que obtuvo el país no eran datos que se tuvieran todavía y que me imagino que estará en este proceso todavía de gestación. Ahora, si me permiten solamente regresar un segundo al tema de Tamaulipas, a mí me preocupa gravemente que, por un lado, se utilice la Procuración de Justicia en contra de los presidentes municipales electos de Morena, solo porque los ve el gobernador como adversarios, y dos, porque también me preocupa, de sobremanera, que se esté utilizando toda una serie de fake news para afectar la candidatura de Américo Villarreal. Por ejemplo, estos datos de que los hijos tenían cuentas fuera del país cuando nada de eso se encuentra acreditado. Y creo que es importante, no solamente por mejorar la calidad de la democracia, por evitar las fake news en los procesos electorales, sino porque denota la desesperación del gobierno de Tamaulipas para tratar de mantener el control. Tamaulipas, el gobierno de Tamaulipas perdió las principales ciudades, todas son gobernadas por Morena, y la reacción es generar un acto de persecución y de terrorismo a unos días de la jornada electoral, precisamente para evitar que venga en la alternancia gubernamental procesos penales que se activen, tanto a nivel federal como a nivel local, en contra del señor García Cabeza de Vaca y de este grupo, que finalmente intentó dividir el país, y eso no es menor. La alianza federalista fue un intento de dividir a la República Mexicana, de traccionar y de secuestrar al gobierno federal, y creo que eso no se nos debe olvidar. Los resultados electorales, pues paso a paso, todos estos estados, incluyendo Nuevo León, decía Michoacán, todos estos estados han terminado perdiendo las elecciones, lo mismo estoy seguro que sucederá en Tamaulipas, porque creo que la forma de hacer política no tiene que ver con esto, con pretender secuestrar o amenazar a las instancias, ni a nivel subnacional, ni a nivel subestatal, como se realizó con los municipios gobernados por Morena, ni a nivel federal. Creo que el tema de García Cabeza de Vaca es algo que tenemos que reflexionar de cómo no se tienen que hacer las cosas. Sí, se inventaron inclusive en Tamaulipas, el PAN o el PRIAN y el gobierno del estado, un medio que no existe, por ejemplo, para dar a conocer una información o una presunta información. Eso es lo que está ocurriendo en Tamaulipas. De los seis estados donde hay, donde habrá elecciones, donde habrá jornada electoral el próximo domingo, ¿es Tamaulipas el que más tiene encendidos la luz roja, doctor Santiago Nieto Castillo? A ver, en términos de intromisión del Ejecutivo Estatal en el proceso, evidentemente sí. Además, bueno, perdónenme, que el candidato de la oposición le digan el truco, pues es algo que debería de preocupar a cualquier tamaulipeco o tamaulipeca. O sea, si le dicen el truco, oigan, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ojo, yo creo que ese es un tema central. Ahora, yo veo que en Quintana Roo, en Oaxaca, en Hidalgo, los procesos van tranquilos, en Morena con una amplia ventaja, hay una amplia ventaja en Tamaulipas, aunque el gobierno del Estado está actuando, como hemos mencionado. En Aguascalientes, la oposición lleva una ligera ventaja que se va cerrando. Y en Durango, pues hay un empate técnico, según las encuestas. Yo creo que Modena tiene amplias posibilidades de arrebatar y sería muy importante en razón de, primero, la alternancia en el ejercicio gubernamental, y después este tema, ¿no? De evitar que un obúsculo político que tiene intereses más bien en utilizar al espacio público como un negocio de naturaleza personal mantenga posiciones dentro de los estados de la República Mexicana. Una última cosa. Doctor Santiago, a ver, adelante, señor. Dele. Perdón, porque veo que también a usted le han estado escarbando y hasta en el país se publica del patrimonio ilógico que tiene. ¿Qué dice usted al respecto? Ah, sí. A ver, yo evidentemente hay una mala fe aquí atrás de esto. Yo preferí no salir, pero publicaron en un periódico de circulación nacional un crédito hipotecario que tengo con mi esposa, en el cual los dos estamos aportando para pagar ese crédito. Un crédito que había pedido desde FEPADE, que se detuvo en FEPADE cuando salí, cuando fue el enfrentamiento con Emilio Lozoya y después me lo reactivaron ya recién ingresado a la UIF para una casa en Querétaro Poviste y finalmente yo había obtenido un crédito para un departamento en Santa Fe. Los créditos se están pagando, digamos, con el trámite normal pues van a tardar algunos ya menos de 15 años, 13, otros menos de 20 años, 18, pero finalmente es algo que va a terminar por cumplirse en su momento. Yo creo que efectivamente fui acusado, pero y sobre todo hubo una tergiversación de la información, pero creo que lo más importante para mí es que toda esa información que sacaron, pues no tuvieron que rascar mucho, fueron a mis declaraciones patrimoniales y mis declaraciones fiscales y ahí he encontrado toda la información de la cual circuló en los medios de comunicación. Yo soy un hombre comprometido con las leyes, comprometido con el Estado de Derecho, comprometido por supuesto con el gobierno de la República. Creo en que en un país de 60 millones de pobres es importante mantener un sistema político que tienda a disminuir las enormes desigualdades sociales, pero también creo que es válido tener créditos hipotecarios y hacerse de bienes inmuebles a través de crédito es uno de los mecanismos que desde la edad media han funcionado en el mundo y no le veo tema. Por supuesto, si yo en algún momento no tuviera posibilidad de cubrir los inmuebles, pues evidentemente tendría que traspasarlos y evidentemente haré de ser necesario. Sin embargo, al final del día se trata de eso, de ser transparente y es toda la información que se obtuvo de mis declaraciones fiscales y patrimoniales. ¿Ya supo quién presentó la denuncia ante la Fiscalía? No, es una denuncia anónima, es una denuncia anónima que la presentaron el jueves y el lunes ya estaba en primera plana en un diario de circulación nacional. Creo tener sospechas y creo que está relacionada precisamente con la gente de Tamaulí. Correcto. Bien. Pues muchísimas gracias, doctor Santiago Nieto. Gracias por haber estado hoy aquí en Los Periodistas. Un abrazo a los dos, a la auditorio. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias.